Niños y adolescentes menores de 18 años con quemaduras de diferentes tipos son atendidos hoy en el Hospital Infantil del Estado de Sonora de manera gratuita. Alberto Barreda Robinson, presidente del patronato Shriners en Sonora, informó que los menores serán valorados por un grupo de 15 especialistas del Hospital Shriners de Sacramento. Hay mucha gente que la han atendido fuera de los hospitales Shriners, que tienen problemas de impedimentos físicos, que le quedaron secuelas de quemaduras y fueron atendidos y ahí quedaron, nada más les salvaron la vida y quedaron con cicatrices. Se puede reportar a la oficina de nosotros a los teléfonos 210-5103 o 214-1839 de Hermosillo y ahí los vamos a atender, a levantarles una solicitud. Y en la próxima clínica de Sacramento, que es en noviembre, ahí les atenderemos para comenzar con un proceso de cirugía reconstructiva y quitarles las cicatrices y ponerlos en circular como cualquier niño normal. Explicó que había 80 niños citados, pero el servicio estaba abierto para otros niños con secuelas de quemaduras que hasta ahora no hayan sido atendidos por Shriners. De esta valoración se determinará quienes requieren acudir a Sacramento a practicarse cirugías. Bueno, este evento le llamamos clínicas de valoración y seguimiento. Tenemos cinco clínicas de este tipo al año aquí en el Hospital Infantil del Estado. El objetivo es, primero, hoy es de Sacramento, del Hospital de Shriners de Sacramento. El objetivo es que los niños que ya fueron atendidos por quemaduras graves en Sacramento ahora sean revisados por estos médicos y se les dé turno para hacerles cirugías reconstructivas en el Hospital de Sacramento. Entonces, son niños que tienen 2, 3 años y los vamos a atender hasta que tengan 18 años. A dejarlos lo mejor que se pueda porque siempre en una quemadura le van a quedar cicatrices, pero vamos a procurar que sea lo menos posible. Es cirugía reconstructiva la que hacemos.